Y al reducir a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó, poniendo para personas impías un modelo de cosas venideras. Al destruir toda aquella región, Jehová hizo más que solo acabar con lo malo. Estaba poniendo para personas impías un modelo de cosas venideras. Tal como puso fin a todas aquellas prácticas inmorales, pondrá fin a la maldad que vemos hoy, cuando le dé su merecido a este sistema de cosas. ¿Qué reemplazará a la maldad? Todas las cosas que se hagan en el paraíso producirán felicidad. Piense en lo emocionante que será convertir este planeta en un paraíso, o construir las casas en las que viviremos nosotros y nuestros seres queridos. ¿Y se imagina recibir a los millones que resucitarán? Podrá enseñarles sobre Jehová y lo que ha hecho a favor de la humanidad. Estaremos muy ocupados haciendo cosas que resultarán en nuestra felicidad y en la alabanza a Jehová. Gracias. 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 Gracias.